Bienvenidos a San Diego, hogar de algunas de las playas más hermosas y emocionantes de los Estados Unidos. En este video te llevaremos a un recorrido por los 15 mejores lugares que no puedes perderte en esta vibrante ciudad de California. Número Queens Old Town. Este histórico distrito no solo representa el vecindario más antiguo de San Diego, sino que también marca el lugar del primer asentamiento europeo en la actual California. En la actualidad, Old Town ha evolucionado en un encantador enclave turístico, rebosante de auténticas tiendas y restaurantes mexicanos, además de conservar edificaciones históricas que transportan a sus visitantes a través del tiempo desde la era de los exploradores españoles hasta la fiebre del oro. Número 14. Avistamiento de ballenas. Si buscas actividades para hacer en San Diego, tienes que saber que es de los mejores lugares del país donde ver ballenas, por lo que encontrarás numerosos cruceros para avistarlas. De diciembre a abril se pueden ver ballenas grises, pues éstas migran desde Alaska para dar a luz en lugares más cálidos, mientras que entre junio y septiembre avistarás ballenas azules. Número 13. La Joya Cove. Bienvenidos a La Joya Cove, una de las gemas escondidas de San Diego. Con sus aguas cristalinas y su paisaje impresionante, esta playa es un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y las actividades acuáticas. La Joya Cove es conocida por su rica biodiversidad marina y sus arrecifes de coral, lo que la convierte en un lugar popular para el buceo y el snorkel. Los visitantes pueden encontrarse con coloridos peces tropicales, leones marinos y hasta leopardos marinos mientras exploran las aguas cristalinas de esta bahía. Número 12. Seaport Village. Este encantador pueblo junto al mar combina la historia, la cultura y la diversión en un solo lugar, ofreciendo una experiencia inolvidable para toda la familia. Seaport Village es conocido por su variedad de tiendas únicas, donde puedes encontrar desde recuerdos artesanales hasta artículos de lujo. Además, los restaurantes ofrecen una deliciosa variedad de cocina local e internacional, perfecta para disfrutar mientras contemplas las impresionantes vistas del puerto. Número 11. Cervezas artesanales. ¿Eres fanático de la cerveza? Entonces, toma nota. San Diego se erige como el epicentro de la cerveza artesanal en Estados Unidos. Aquí encontrarás una amplia diversidad de productores, más de 150 cervecerías independientes. Por ello, no solo resulta fascinante recorrer la ciudad en busca de diversión, sino que también te invitamos a reservar un recorrido guiado, disfrutar de una degustación y explorar las entrañas de estas fábricas cerveceras. Número 10. SeaWorld, San Diego. Otra de las actividades en San Diego relacionadas con los animales es el Parque SeaWorld, en Mission Bay Park. Allí no solo podrás ver animales acuáticos en acuarios, exhibiciones y túneles de observación submarina, también podrás pasarlo en grande en atracciones como la montaña rusa más rápida de la ciudad. Prepárate para ver delfines, pingüinos, orcas, tiburones, ballenas beluga. Cabe decir que SeaWorld tiene un programa de rescate de animales. Número 9. Reserva natural, Torrey Pines. Este es un paraíso para los amantes de la naturaleza, con impresionantes acantilados, senderos para caminatas escénicas y vistas panorámicas del Océano Pacífico. Es perfecto para practicar senderismo, observar aves y disfrutar de la belleza natural. Número 8. Gaslamp Quarter. Bienvenidos al Gaslamp Quarter, el corazón palpitante de la vida nocturna de San Diego. Con sus numerosos restaurantes, bares y clubes, esta histórica zona es el lugar perfecto para disfrutar de una noche llena de diversión y entretenimiento. El Gaslamp Quarter es conocido por su vibrante escena gastronómica, que incluye una amplia variedad de opciones para todos los gustos y presupuestos. Ya sea que busques una cena elegante, un bar de tapas acogedor o un cóctel artesanal, aquí encontrarás algo que satisfaga tus antojos. En la descripción de este video te dejaré enlaces para conseguir las excursiones y otras cosas que te pueden servir en tu viaje a San Diego. No olvides suscribirte, dar un like y dejar un comentario. Número 7. Parque Balboa. El Parque Balboa es el corazón verde de San Diego. Con sus exuberantes jardines, hermosas esculturas y una amplia gama de actividades, este parque es un tesoro para la comunidad y los visitantes por igual. El Parque Balboa alberga una impresionante colección de museos, incluidos el Museo de Arte de San Diego, el Museo de Historia Natural y el Museo de Fotografía. Número 6. Playa de la Misión. La Misión Beach es uno de los destinos más populares de San Diego para relajarse y divertirse bajo el sol. Con su hermosa costa y su animado ambiente, esta playa es el lugar perfecto para disfrutar de un día lleno de actividades junto al mar. La Playa de la Misión es conocida por su animada vida nocturna y sus numerosos bares y restaurantes a lo largo del paseo marítimo. Desde bares junto a la playa hasta clubes nocturnos, con música en vivo, hay algo para todos los gustos y edades. Número 5. USS Midway Museum. Bienvenidos al USS Midway Museum, donde la historia cobra vida a bordo de uno de los portaaviones más emblemáticos de la Armada estadounidense. Únete a nosotros en este viaje a través del tiempo, mientras exploramos las hazañas y sacrificios de los valientes hombres y mujeres que sirvieron en este buque. El USS Midway Museum ofrece a los visitantes la oportunidad única de experimentar la vida a bordo de un portaaviones en activo. Desde la emoción de los vuelos de combate hasta la rutina diaria de la tripulación, cada aspecto de la vida en el Midway se presenta de manera vívida y realista. Número 4. Petco Park. Petco Park es el hogar de los padres de San Diego y uno de los estadios de béisbol más impresionantes de California. Únete a nosotros mientras exploramos este icónico complejo deportivo y disfrutamos de la emoción del juego. Petco Park ofrece una experiencia única para los aficionados al béisbol, con su diseño moderno y sus comodidades de última generación. Además de disfrutar del juego en sí, los visitantes pueden explorar el estadio y participar en diversas actividades durante su visita. Número 3. Zoológico de San Diego. Bienvenidos al Zoológico de San Diego, un paraíso para amantes de la naturaleza y exploradores de todas las edades. Únete a nosotros mientras nos adentramos en este maravilloso mundo de criaturas exóticas y descubrimos la fascinante belleza de la vida salvaje. Número 2. Monumento Nacional de Cabrillo. Monumento Nacional de Cabrillo, un lugar de belleza natural y significado histórico en la costa de San Diego. Únete a nosotros mientras exploramos este sitio emblemático y honramos la memoria del explorador español Juan Rodríguez Cabrillo. El Monumento Nacional de Cabrillo ofrece a los visitantes la oportunidad de aprender sobre la historia temprana de California y la exploración europea de la costa oeste de América del Norte. A través de exhibiciones informativas y escénicas naturales, los visitantes pueden conectarse con el pasado y apreciar la belleza del entorno. Número 1. Isla de Coronado. Un refugio de tranquilidad y belleza en las costas de San Diego. Únete a nosotros mientras exploramos esta isla encantadora. La isla de Coronado es conocida por su ambiente relajado y su belleza escénica, lo que la convierte en el destino perfecto para aquellos que buscan escapar del bullicio de la ciudad. Ya sea que estés buscando relajarte en la playa o explorar las tiendas locales, aquí encontrarás algo para todos los gustos. No olvides suscribirte para descubrir más lugares increíbles en California y más allá. Y si te ha gustado este video, asegúrate de darle un like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en la próxima aventura.